Creo que sí, se habló de todas las problemáticas que enfrenta una persona desde el instante en que le desaparece en un familiar desaparecido. En diferentes ocasiones hemos hablado con ustedes los medios a los cuales también les damos gracias por la cobertura y por hacer nuestra mano derecha también cuanto a visibilidad se refiere, ya que nos han agotado con mucho cariño. Y saben y todos yo creo ya conocen y bueno no todos conocen las problemáticas que enfrentamos, tanto desde que se va a poner la denuncia, a veces no la quieren recibir, el contexto de crisis forense que se está viviendo y pues todas las situaciones yo creo que es un tema tan extenso las omisiones porque al final de cuentas son muchísimas y es el reflejo de la ausencia de justicia que hay en el Estado.